qué tal mis amigos de azuela contó ni miren mi cara de felicidad donde me encuentro donde nací mi país república dominicana y con una combinación entre bachata y rosas juan luis guerra que bien juan luis gracias por estar contigo siempre tú has sido clave en mi carrera yo recuerdo hace unos años atrás luego de tu tiempo de descanso que regresabas al mundo del espectáculo y yo comenzaba en primer impacto año 1999 hace mucho sí y en vez de la patadita me viste el chapuzón exacto en boca chica hay algún recuerdo de esto se llama un chapuzón 440 y creo que me trajo buena suerte claro que sí mira lo bien que te ha ido ha pasado el tiempo aquí seguimos entrevistando a grandes celebridades como tú gracias explícame dónde nos encontramos ahora mismo ahora mismo estamos en bachatas rosas que es el restaurante nuevo aquí en punta cana una idea nueva todo está basado en mis canciones con una decoración excelente de cindy h el menú hecho por joaquín basado en las canciones mías y la entrada es un autobús ya verás la entrada ya tú la viste claro exacto y entra al restaurante y aquí vemos está esta belleza 30 años de premio lo nuestro con luis guerra ha sido una premiación muy importante en la carrera de muchos artistas como tú define estas décadas de primero nuestro bueno como tú acaba de decir premios importantísimos de nuestra música cada vez que recibimos uno pues nos llega nos llena de alegría y de agrado y nada que sigan haciendo este buen trabajo año 1992 eres nominado en varias categorías en premio lo nuestro por bachata rosa tú tenías problemas con el micrófono bueno como siempre no tengo que inclinarme un poco siempre tengo problemas con los micrófonos principalmente los que salen de abajo viendo las imágenes de archivo jovencito todavía sigue joven muchas gracias con una 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 pinta muy de la época nada la vez en mente la rosa una pinta bachata rosa vamos a algunas imágenes yo viene preparado con una computadora por acá mire este vídeo creo que fue de tu primera presentación aquí está el book y marco antino solís y lucía méndez recuerda ese momento juan luis tú recordabas ese momento con luis caramba en la forma como me vestía un poco diferente ahora mira aquí tenemos otro momento también de premio lo nuestro gracias por permitir entrar en sus vidas y llenarlas de burbujas tú recuerdas ese discurso que poeta mira aquí tú te parece con en otra denominación con víctor víctor y un rapero que yo no sé qué ha sido de la vida del rubén dj la canción la escuela está duro está duro guanluis guerra también quisiera que me dieran esta oportunidad de dedicar este pueblo este este premio a mi república dominicana muchas gracias siempre ha tenido presente la república dominicana en cada discurso bueno hacemos todo lo posible para representar de manera digna principalmente la música y la cultura dominicana pero no todo fue color de bachata y rosa en primero nuestro un año cuando dice la que viviste un momento tenso tenso hoy si no me diga que eso vamos a recordar ese momento con la guerra